Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Aitana Derbez aparece con el cabello rubio e impacta a fans. La pequeña hija del comediante Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo de nueva cuenta se robó todas las miradas en las redes sociales debido a que apareció en una tierna fotografía familiar junto a sus papás y sus hermanos José Eduardo y Aislin. La pequeña de solo 6 años apareció muy contenta y sonriente abrazando a su mami. La familia se encontraba disfrutando de un día rodeados de la naturaleza y fue Aitana Derbez quien llamó la atención de los internautas en dicha fotografía ya que lució un inesperado cambio de look aunque todo se trató de un efecto natural. Resulta que en la foto la hija de Eugenio Derbez lució con el cabello de un color mucho más claro, luciendo un tono casi rubio. El cambio de tonalidad en el cabello de Aitana sorprendió a los internautas puesto que la pequeña celebridad de las redes sociales tiene una hermosa cabellera de color castaño oscuro que hace juego con sus hermosos ojos y sus cejas. ¿Por qué Aitana y Rubia cuestionaron en las redes sociales? Ante esto, algunos especularon en los comentarios de la publicación que se debe al shampoo que supuestamente Aitana Derbez usa para su cabellera. Otros internautas señalaron que la bebé de la familia que es Rubia es Kailani, la hija de Aislin Derbez y algunos fueron aún más lejos al creer que supuestamente la mamá de Aitana quiere que luzca más Rubia. Le ponen risitos de oro. A Aitana, ella no es Rubia, la que es Rubia es la hija de Aislin. Le tiene envidia a Alexandra a la nieta de Eugenio y le quiere hacer rubio el cabello a su hija también. También escribieron en la publicación de la foto que fue compartida por José Eduardo Derbez en Instagram. Sin embargo, la realidad es que el cambio de look de Aitana simplemente se debió a que en dicha foto fue captada justo cuando un rayo de sol la iluminaba de frente, dando así a su cabello un efecto mucho más claro y dorado. Muchos comentarios en redes sociales señalaron lo bonita que se ve a Aitana y no faltaron algunas comparaciones con Kendall Jenner, pues conforme crece, la hija de Eugenio Derbez sorprende en redes sociales por el parecido que tienen sus rasgos faciales con los de la supermodelo estadounidense. Me encanta Aitana, se ve que trae estrella. Aitana se parece a las Jenner. Aitana es Kendall, menciona en los comentarios de la publicación. Y a ti, ¿qué te parece esta foto donde Aitana Derbez lució con el cabello rubio? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.